Bueno, esto surgió allá por finales de abril. Nosotros estábamos, como escuela de fútbol, estábamos formando parte de la Sociedad de Fomento, ahí en Barrio Lima. Y surgió esto de querer darle una mano a la gente, organizando una olla popular. Por suerte y gracias a Dios se acopló mucha gente que nos empezó a dar una mano. Lo empezamos a hacer todo a pulmón, así que como vimos que teníamos la posibilidad de, digamos, teníamos muchos recursos para hacerlo más de una vez. Empezamos a organizarlo dos veces por semana, después tres veces, y así se mantuvo durante un montón de tiempo. Hoy no estamos más en la Sociedad de Fomento, hace un mes más o menos, pero seguimos haciendo una merienda solidaria todos los sábados, ahí en el mismo barrio, en un campito que nos prestaron ahí en Sanguinetti y Esteban Echeverría. Pero bueno, seguimos nosotros y toda la gente que nos ayuda, obviamente. Si nos ponemos a nombrar a todos, es larga la lista, pero bueno, déjame, por favor, nombrar a la gente deportiva, que nos ayudó siempre desde un comienzo, la gente de Calderas Team, nuestra familia, nuestros amigos, mis compañeros del ferrocarril, y hay muchísima gente que se acercó, las familias de la escuela de fútbol, y que no paran de darnos una mano siempre, y eso hace que nosotros podamos seguir ayudando a la gente. Carlitos Moya, el muchacho de la Panería de Pilar, Caco Flores, la verdad que hay mucha, mucha gente. Alejandro Carcín, son personas que se han acercado desde un principio y nos han brindado su ayuda, totalmente desinteresada, de hecho no, ni siquiera nos pidieron que las nomen, yo lo hago porque me parece que vale la pena. Así que, bueno, en eso estamos. También se hacen, aparte de la merienda, nosotros hacemos entrega de ropa, libros, y bueno, todo lo que se nos acerca, que a la gente le puede servir, nosotros lo brindamos también. Y bien nuestra tarea y nuestro compromiso era en un principio con los chicos, como escuela de fútbol, formativa, después esto fue mutando, fue mutando por todo lo que fue pasando, y bueno, nuestro compromiso se fue transformando. Sergio, por ahí empezó como una novedad al principio, seguramente, me acuerdo en el mes de abril, muchas ollas populares, pero este desafío es mantenerse, como lo están haciendo ustedes también, ¿no? Esta ayuda que está llegando, pero que se está manteniendo durante el tiempo, la necesidad sigue estando, obviamente, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día, Javier, ¿cómo andas? Buen día también a la gente que está en el programa. Sí, tal cual vos lo decís, nosotros empezamos con esta iniciativa, con Jesús, y bueno, yo en mi caso como profesor de la escuelita, uno de los tres profesores, porque está también dos compañeros más, que bueno, no están presentes acá, pero empezamos como profesores para esto de poder ayudar a los chicos a que estén en un espacio contenidos y disfrutando de algo tan lindo como es el fútbol. Y sí, fue todo un desafío, como te lo decía recién Jesús. Se nos muteó. Ahí está. Esta pandemia nos obliga a poder colaborar de otra manera con la gente. Entonces, sí, es difícil sostenerla, pero bueno, igual estamos poniendo fuerza, ya te digo, los profesores, junto con Jesús, como presidente de la escuelita de estudiantes, estamos a full con esto y bueno, y siempre pensando en poder colaborar con la gente. Él ya te nombró muchas de las personas que nos están ayudando, y eso es bueno, porque se ve, sin tener que hacer tanta publicidad de las cosas, se ve, como quien diría, detrás de bambalinas, toda la gente que es mucha. Y a pesar de no estar dentro de la sociedad de fomento, donde habíamos armado en un principio la escuelita, seguimos, seguimos ahí, a una cuadra, dos cuadras del lugar, en un campo que nos prestaron, como te decía recién Jesús. Jesús, sí, hay que sostenerlo. Y es difícil, pero hay mucha gente de buen corazón y nos acompaña siempre. Jesús, ¿cómo va la gente? ¿Fue aumentando? ¿Se estabilizó? Porque en un momento también es algo que fue creciendo y era incontrolable para muchas ollas populares, merenderos como en este caso. Sí, ahí lo que nos había pasado a lo largo de todo este tiempo en la sociedad de fomento es que había ido aumentando la gente, y bueno, en el último mes, te hablo de agosto, septiembre, por ahí era poca la cantidad de gente que ya iba. Pero bueno, ahora lo que estamos notando nosotros es que otra vez volvió a haber un poco más de gente. Y bueno, la necesidad sigue existiendo. La verdad que es medio imprevisible eso, ¿viste? No podés saber cuánta gente va a ir, cuánta gente no va a ir, cuánta necesita, cuánta no. Y tenés que estar. Nosotros tomamos ese compromiso y decimos, bueno, tenemos que estar, nos pusimos el compromiso de estar todos los sábados ahí para la gente, porque sabemos que vamos a poder estar el día que nos podamos comprometer con otro día más, lo haremos, y por el momento es eso. Pero sí, va bastante gente. ¿Cómo pueden hacer para sumarse y colaborar con ustedes? Y mirá, hay un flyer en nuestras redes, con nuestros números de WhatsApp, si no, no, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook o Instagram, de Estudiantes de Pilar. Y bueno, ahí van a encontrar nuestros teléfonos, el teléfono mío, el de Sergio, el de Jorgelina, que es mi esposa. También está el de Lucas, no lo habíamos nombrado, pero Lucas Martín Gómez, que es un amigazo que hemos hecho en este tiempo, gracias a esta actividad, que es bueno, gracias a él se acercó la mayoría de la gente que nos está ayudando hoy. Así que hoy no pudo estar acá con nosotros, pero también es un vecino ahí del barrio que hace rato que está comprometido con esta actividad. Bueno, Sergio, ahora esta parte social, pronto esperemos volver con el deporte, ¿no?, con esto algo que también les gusta tanto a ustedes, acompañar a los chicos y en un futuro volver a lo que les gusta a ustedes también, ¿no? Sí, la intención obviamente es continuar con esto y no perdemos para nada el contacto con las familias de estudiantes. Y más allá de eso, sí, lo que todos queremos es volver pronto a las actividades al aire libre y poder disfrutar de esto que nos gusta tanto, que es el deporte. Te recuerdo, como vos también nos preguntabas recién, también estamos, si la gente quiere acercarse los sábados a partir de las 2 de la tarde, sería, es en frente al Colegio Brown, para que tengan ubicación acá en Pilarica, estamos ahí, nos van a ver porque estamos en el campito, también pueden acercarse ahí a partir de las 2 de los sábados, estamos generalmente hasta las 5 o 6 de la tarde, que estamos entregando la leche, y ahí también se pueden acercar. Y con respecto a los otros, sí, hay que tener el respeto y el protocolo por esperar a que todo esto pase, ¿no? Hay que cuidarse y saber entender que, bueno, que esto es una cosa que nos involucra a todos.